Otra vez este perro y ahora ¿por qué me para mi oficial? Hijo de Don Pancho Villa, dime por qué me paraste El error que he cometido, de una vez vas a explicarme Lo que ríe te ve, se te ve que andas con hambre Pelé bajando de huevos, a mí no me quita nadie Soy federal de caminos, y ahorita aquí soy tu padre No te me pongas roñoso, hijo de tu santa madre Si nos vamos entendiendo, pero en un solo lenguaje No necesito ni forma, vamos a andar en cualquier parte Mejor sigue tu camino, no vaya a ser que te mate Nunca a nadie le he corrido, y menos a un federal Mi escuadra trae quince tiros, diez treinta y ocho especial Te bajaré de la troca, aunque tenga que matar Ay, 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 mire mi oficial, si usted piensa que me asusta Mi dos, tres de su talla, compa, y arriba se me aló Mi puro Michoacán, compa Ya se volvió persona, oh, qué coraje me tienes Por ahí se escucha un refrán Perro que ladra, no muere Demóstrame tu valor Ese que dices que tienes Mi treinta y ocho especial Te está apuntando a la frente Al pozo te llevarás El secreto de tu muerte Sé que eres contrabandista Y también un delincuente Ya te ganaste un descanso Y un premio de siete tiros Cuarenta y cinco Cuarenta y cinco en mi escuadra Te demostraré Mi amigo a la tumba basada Y yo en mi negocio sigo Nunca a nadie le he corrido Y menos a un federal Mi escuadra trae quince tiros Y es treinta y ocho especial Te bajaré de la troca Aunque tenga que matar ¡Gracias! ¡Gracias!